Oye, tengo calderón que hay de 13 ¿Qué fue? Dándole a estos cochinchillos lo que se merece Oye, mera, escucha Oye, tengo 400 carros, 400 motoras Un caballo que vuela 100 millas por hora Tengo comprada a todas las emisoras Y pa' lavar el dinero, 30 lavadoras Yo consigo lo que sea Mujeres con 2, 3, 4, 5 tetas 30 enanas que me jalen la casqueta Mientras duermo y que nunca me peguen los cuernos Tengo 40 karatekas de Indonesia Que te cortan los testículos sin anestesia Tengo meao agridulce, meao salado Meao en crema, frappé de meao congelado Llegó el hombre que mea fuera de la tapa Calle 13, a.k.a. Superman sin capa Mi sueño es ser bien famoso como Madonna Mejor dicho, Maradona Estar todo el día hueliendo acetona Escribiendo y que mi música se escuche hasta en Barcelona Todo lo consigo con el toque de un botón Quiero un avión a prueba de terroristas Con 15 bailarinas nudistas De las que salen en revistas También quiero un 30 esclavos Rusos o Yugoslavos De los que valen como 30 centavos O mejor aún, japoneses o chinos Pa' que me tiren pétalos de rosa mientras camino Hey, salgan de mi camerino que llegó la estrella Maquillaje ¿Dónde carajo está la maquillista? Oye, párame a la pista Que ya estoy cansado de hablar de mí Mi amor, si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Tú vas a bailar porque yo quiero Mi amor, si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero El papo sin exagerar, soy una cosa bárbara Demasiado de probo, el bravo de esta pendeja Veterano de guerra, yo a tiro, yo a mano pelada Su mareta multiplica, que no pare más A las mujeres en bobo, yo les ofrezco de todo Yo he visto más miel de mi vida, con cabrón inodoro Les doy taquitos de oído, siempre es algo querido Si mi maestra de kinder le maide, mi primer hijo Me tiro, yo 30 veces, las balas nunca me tocan A todos les tiemblan las piernas cuando conmigo se topan Soy pan de los cocorocos, de Toledo de Acevedo Tengo comprado todos los jueces, los oficiales son a fuego En el senado, la cámara es representante Están toditos claros, a todos los tengo alante Arreglo de flores, prenda diamante Torta en efectivo, pa' que gane el año entrante Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero Mi amor, si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero Mi amor, si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero Oye, ese fue Calle 13 Esto no es juego, si no te pego yo, pues te pego Oye, ¿qué fue? Tú sabes, están relambiando, se lo sé Lo sé todo Más te crece, Calle 13 O el Torro